Pásame las llaves, no por favor Te dije que me echara la luz acá Trae la luz acá Acá es donde necesito la luz, ahí Necesito ver el cagadero que hiciste Pásame las llaves por favor, no Pásame las llaves Las de tres cuartos por favor ¿Dónde te metiste ir hasta agua? Las de tres cuartos, esta es la de tres cuartos No sé Esta no es la de tres cuartos por favor Tanto que te enseñé, tanto que te enseñé Te metiste a estudiar hasta mecánica ¿No aprendiste nada pues? No, pásame las llaves pues Las de tres cuartos Y deja de vestirte así Te vistes como si tuviéramos dinero y no tenemos ¿Ahora qué le vamos a decir a tu tío que le desmadraste el carro? ¿Qué? ¿Con estas qué? ¿Estas piensas para qué? Te dije las de tres cuartos Las de tres cuartos, la que digan tres cuartos La que diga tres cuartos, mira así como esta Mira Esta es la de tres cuartos, ¿sí? Sí, por eso te digo Vamos a aflojar este pedo ¿Dónde andabas, cariño? ¿Dónde andabas, hijo? Andaba con un... Es que no me acuerdo si está bien Iba bien pedo ¿Ibas con tus amigos, eh? Tampoco tus amigos saben hacer nada, ¿ve que no? No ¿Y no te avergüenzas? ¿Sí? A ver, pásame el desarmador, por favor Para aflojarle la triceta A ver A ver Y estás contento Andas bien crudo, de seguro, ¿verdad? Andas bien crudo Te pasas, te pasas A ver qué te dice tu mamá, eh A ver si ya no te va a dejar ahí con tu prima A ver Pásamela Ahí me estás echando luz, cabrón Ahí me estás echando luz No Ponte trucha No quieres ser alguien como yo en la vida Ponte trucha Ya quieres llorar Ya cuando quieres llorar de volada Te haces como que te da risa ¿Quieres llorar, verdad que sí? Te estoy diciendo bien Es para que sepas hacer algo Es para que sepas... ¿A poco yo te voy a enseñar ahí a hacer tus cosas? ¿Qué haces? A ver qué puedes Ah, bueno, pues Sí Nomás no te enojes No te enojes con tu padre Yo hago todo por ustedes Yo los quiero mucho Mira, pásame el desarmador Por favor El desarmador, el de cruz De cruz El de cruz, eh El de cruz Este es el de cruz Este es el de cruz Este es el de cruz ¿Por qué es el de cruz? No sé Porque es el de tu tío cruz Tu tío cruz nos prestó este Este desarmador Este... Mira Aquí vamos a... Es para ablojar esto Tienes que ser alguien en la vida No tienes que ser un idiota ¿O quieres ser eso? ¿No? Entonces te vas a poner trucha o qué Es para que te pongas pilas en la vida Nomás eso quiero Yo como tu padre Yo quiero lo mejor para ti ¿Por qué crees que me fui? ¿Por qué crees que me fui? ¿Por qué crees que los dejé? Para que aprendieran a la mala Para que aprendieran los golpes de la vida Hijo ¿Esa madre para qué es esta? Esta es para el aceite ¿Para el aceite? Sí, bueno Ah, no, no sabía No sé como ahorita Como me lo chingué Sí Ahorita está todo madareado el carro O sea que también te chingaste lo del aceite Sí, que de hecho Ahí ni siquiera se le tiene que mover El que está chingado es el motor Ah, no, pues que yo tampoco sé de mecánica Y luego para que estés mamando ¿Cómo? Pues de que es que este, el otro Y que no seas un güey como yo Y que quieras ser alguien como yo Y no ¿Pero por qué le estás hablando así a tu papá? Porque te fuiste ¿Y por eso te has enojado conmigo? Sí Yo no soy tu papá, güey No mames Yo soy tu amigo Jera, güey ¡Ja, ja, ja!